Bueno, vamos a hablar del PSOE. Vamos a hablar del PSOE andaluz, ¿vale? Que es, ya sabemos, que es un partido de drogadictos y de cocainomas y de puteros. Vamos a hablar del PSOE andaluz y vamos a hablar, vamos a ver el momento en el que Juan Espadas se indigna porque Macarena Olona le recuerda la clase de partido putrefacto que son, ¿vale? Vamos a verlo y lo comentamos. Yo creo que los ciudadanos esperan de nosotros tener políticos que reciban los golpes para no llevárselos ellos. ¿Cómo se puede sentir ahora mismo la persona que nos está viendo en casa y que ve al que hoy es presidente de la Junta de Andalucía, gracias a Vox, llorando, lamentándose? Se les hace de frente mirándoles a la cara, sin arrinconarse, sin achantarse por la superioridad moral que tradicionalmente trae la izquierda. El problema, señor Moreno, el problema, Juanma, es que os habéis tragado toda la bazofia ideológica que han impuesto. Y esta competencia es solo de la Junta. Ya habéis abandonado a los ciudadanos. Señor Espadas, señor Espadas, ojalá haber gobernado casi 40 años con esos aires triunfalistas. Ojalá, ¿no? Para conseguir todos esos... Con mucho orgullo, dice el cabronazo. Con mucho orgullo. La panda de cocainómanos. Con mucho orgullo, dice. ¿Logros que ahora está prometiendo a los ciudadanos? ¿De algunas cosas ha solicitado usted a los socialistas? ¿Eh? Para conseguir algunas de las cosas que ahora le está diciendo al señor Moreno que no se han conseguido en esta legislatura. Ojalá. Ojalá hubiéramos podido resolverlo todo. Pero todo lo que se ha construido en hospitales, en centros de salud, lo han hecho los socialistas. Todo. Hombre, si habéis estado gobernando 40 años, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Igual que en Madrid, la que ha construido 14 hospitales públicos, ha sido Esperanza Aguirre. Y los queréis cerrar, por cierto. Todos no. No han devuelto el dinero robado. Todos no lo han hecho. Mire, ¿sabe? No hable más de ese dinero porque eso son ayudas que están recibiendo trabajadores de empresas en crisis. O sea, hay que ser hijo de... ¡Buah! Pero tío, que está defendiendo el dinero robado de los seres. Está defendiendo el puto dinero robado de los seres, el del Fondo de Buitres. El Fondo de Buitres, que fue un fondo paralelo que se creó en la Junta de Andalucía, ¿vale? Para dar ayudas a empresas por edes falsos. Que se adhirieron a esos seres, se adhirieron personas del PSOE, de UGT, de los sindicatos. Eso fue el caso de los seres. O sea, un fondo paralelo de ayudas que el PSOE, que la Junta, daba a empresas y luego se adherían gente de los partidos, del Partido Socialista de UGT. O sea, que diga este cabronazo que ese dinero irá para ayudas, claro, para ayudas de la gente de tu partido. Para ayudas a la Fundación FAFE. ¿Vale? Que ahora lo dice aquí Macarena. Que, por cierto, no sé si usted lo sabe, pero que el Fondo de Reptiles, sí, el dicho Fondo de Buitres, el Fondo de Reptiles, perdón. ¿Sabe usted que la siguen cobrando esos trabajadores por el presupuesto de la Junta de Andalucía que ustedes han apoyado en el Parlamento? Pero, señor Espadas, que tenemos condenados a todos los expresidentes de la Junta Socialista, por favor. Asesorese, pero es que es eso, es que están condenados los dos presidentes que ha tenido la Junta de Andalucía, están condenados por corrupción. O sea, los dos y el tío dice que esas ayudas iban para los trabajadores. ¿Trabajadores a quién se refiere? ¿Las prostitutas en los burdeles? Mire, por favor, de verdad, no le falta el... Mira, mira, mira el cabronazo, cómo se indignan cada vez que les dicen lo de las prostitutas. Ponen esta cara, siempre, como si les estuvieran hablando de uranio empobrecido. Cuando les hablan de lo que han hecho, esta panda de cocainómanos, cuando les dicen lo que han hecho, que es gastarse el dinero de los parados en burdeles y en droga, que es lo que ha hecho el PSOE y lo que ha hecho UGT, que coger el dinero de los parados, de los desempleados, de las personas más vulnerables de este país e irse a meterse lonchas más grandes que mi brazo a los burdeles, al don Ángelo, por ejemplo, a burdeles de Sevilla, de Almería, de Granada, de toda la geografía andaluza, se los recorrieron metiéndose droga pagada con dinero de los parados. Y encima, cuando se los recuerdas, cuando les dices lo que son, una panda de chorizos, una panda de corruptos, una panda de ladrones y una panda de drogadictos, cuando les dicen lo que han hecho, encima se indignan. Encima se indignan. Respeto a la audiencia. No, no, de verdad, no insulto. Respeto a la audiencia. Respeto al que vosotros no habéis tenido por la población andaluza durante 40 años, a los que habéis estado esquilmando y robando manos llenas. Pandas sinvergüenzas. ¿Qué coño respeto vas a pedir? ¿Respeto por recordarte lo que sois, una banda de ladrones? ¿Por eso le pide respeto a Macarena Olona? ¿Sinvergüenza? La inteligencia de los andaluces. 680 millones de euros. Un poco de respeto y un poco de educación, simplemente. Señor Moreno, ¿por qué no le pregunta? ¿No ve usted que se ve un poco raro que no pregunte usted por la corrupción en Andalucía? No, no, Juanma Moreno, ni una palabra. Ni una palabra. No se atreve a sacar la corrupción de Andalucía, del PSOE. No se atreve. ¿Por qué? Sus razones tendrá. Sus razones tendrá. Pero todavía no le he visto en toda la campaña, bueno, en toda la campaña, desde que es presidente, a Juanma Moreno, decir una sola palabra sobre la corrupción del Partido Socialista de UGT. Es más, le ha perdonado a UGT 40 millones de euros que robaron a los andaluces. Les ha permitido devolverlos para poder seguir dándoles ayudas y subvenciones. Es más, es que Juanma Moreno acude a los congresos de UGT a pedirle ayuda al sindicato. A decirle que por favor le ayuden. Que son un agente social importantísimo. Que han hecho mucho por Andalucía. Que Pepe Álvarez le tiene mucho cariño a Andalucía. Es que ese es Juanma Moreno. Es que ese es Juanma Moreno. Un tío que no ha hecho absolutamente nada. El cambio que no ha cambiado nada. El cambio que ha seguido alimentando a las redes clientelares del PSOE. El cambio que ha seguido dándole dinero a los mismos chiringuitos del PSOE. Eso es Juanma Moreno. La economía, ¿qué cojones ha hecho una economía? Si el paro está exactamente igual que cuando entró. Si cuando entró había un 21% de paro y ahora hay un 19,5. Un punto y medio ha bajado en cuatro años. ¿Qué me estás contando? Si Andalucía ha despuntado respecto a Cataluña es porque Cataluña se ha hundido. No por méritos de la Junta de Andalucía. ¿Qué me estás contando? Si no ha sido capaz de levantar todo el destrozo que han hecho esta gentuza. Bueno, ha bajado unos cuantos impuestos, eso sí. Pero vamos, ya lo había bajado esos días cuando gobernaba con Ciudadanos. Pero es verdad que esta gente ha bajado más impuestos. Eso es lo único reconocible. Y lo único que se le puede reconocer es que ha bajado unos cuantos impuestos. Ya está. Ya está. Pero en serio, que esta gentuza, con todo el daño que han hecho Andalucía, bueno, Andalucía y España en general, encima se indignen porque les recuerda los chorizos que son, repito, panda de drogadictos, que es lo que sois, los socialistas, y encima te indignes cuando te lo recuerdan, es que me toca los huevos, ¿eh? Me toca los huevos. Es que yo soy Macarena Olona y se lo digo. Panda de drogadictos. Ya está. Y de puteros. Lo que pasa es que, claro, hay que mantener las formas, evidentemente. Por eso yo no puedo estar en política. Porque a mí las formas me pierden. Entonces yo no podría estar en política nunca. Porque yo de ahí saldría esposado, seguramente. De Canal Sur. O con 50 querellas y 50 demandas. Pero bueno. Ay, Dios mío. Es que no puedo, en serio, no puedo. Encima la cara que tiene este cabronazo, que encima que este estuvo en los gobiernos de Chávez y Griñán, este fue consejero en los gobiernos de los ERE, en los gobiernos del Fondo de Reptiles, que encima este es el marido de la del World Perfect. O sea, este colocó, este tío, Juan Espadas, el candidato del PSOE, colocó a su mujer en la Fundación FAFE. La Fundación FAFE era la que se gastaba, era el brazo del PSOE que se gastaba el dinero de los parados en putas en coca. ¿Vale? Pues ahí trabajaba la mujer de Juan Espada. Sin hacer nada. Sin hacer nada. De ahí vino el World Perfect. Porque le preguntaron que qué hacía en su trabajo y dijo que usaba el World Perfect. Esa es la mujer de Juan Espadas. Y Juan Espadas me entra en el gobierno, dando ayudas a dedo, a sus amiguitos. Anda y que te jodan. No puedo con esta gentuza. No puedo.